Volpone o el zorro decidí hacer la pieza y realmente la estudio y me pareció fantástica y más que vigente con relación a la vida que estamos viviendo en el país porque la historia de Volpone es la de este hombre que no se vive a la hora de estimar a los demás y hacer mucho, mucho dinero porque él siempre quiere más. Es una propuesta sobre la avaricia y la orgulia que ha alcanzado una vigencia y llegado a nuestros días. Un momento, un momento, un momento. Tengo que ir a hacer un depósito, no vaya a pensar que es un regalo. Lo que hemos hecho es adaptarla un poco a la realidad puertorriqueña porque entendemos que la corrupción, la avaricia, la orgulia y las miserias humanas están a la orden del día en nuestro amado Puerto Rico. Así que, en época de elecciones, nada mejor que ver a Volpone, que es una comedia súper divertida con un elenco joven súper atractivo encabezado por nuestro querido Jorge Luis Ramos, que es tremendo actor, y Jerry Segarra. Junto a ellos, un grupo de jóvenes actores egresados del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. Música